La copa que me diste me prodigó aquel beso El beso que impulsiste dejabas escapar Pero al beber en éxito tus ojos se apretaron Como diciendo llévate el perfume de mi boca Pero al beber en éxito tus labios se apretaron Como diciendo llévate el perfume de mi boca Que siento que algún día todo florecerá Con el correr del tiempo la objeción pasará Y así por decirte que te amo Vida mía así gritarle a todo el mundo Tuyo en mi corazón Así por decirte que te amo Vida mía así gritarle a todo el mundo Tuyo en mi corazón Las Palmas Feliz Día Papá Te desea tu cooperativa Jesús Obrero de Comas Homenaje Me siento que algún día todo florecerá Con el correr del tiempo la objeción pasará Y así por decirte que te amo Vida mía así gritarle a todo el mundo Tuyo en mi corazón Tuyo en mi corazón Y así por decirte que te amo Vida mía así gritarle a todo el mundo Tuyo en mi corazón Muchas gracias